10 plantas, 10, que te van a ayudar en casos de quemadura. Aquí vamos a hablar de una bendita planta, una planta mágica. Uy, yo la utilizo muchísimo en mis pomadas, en mis geles. Es el caso de la caléndula. La caléndula la puedes utilizar en compresas, la puedes utilizar en pomadas, en infusiones. Y puedes hacer una infusión y la vas a aplicar donde está la quemadura. Vas a utilizar la quemadura. Te va a ayudar a cicatrizar, te va a ayudar a regenerar las células para poder quitar las cicatrices también que pueda haber. En caso de quemadura, magnífica, bendita planta, mágica planta, la caléndula. Utiliza las flores principalmente, los palitos, ¿no? ¿Qué te podemos decir? Oro y miel para ti y tu familia. Suscríbete. Esto nos está ayudando mucho cada que te suscribas. Y dale me gusta, comparte y pregunta. ¿Qué plantas quieres que hablemos? ¿Qué temas quieres que hablemos? Plantas de salud natural. Salud natural, sanación física, mental, emocional, espiritual. A este nivel estamos trabajando, ¿sí? Recibe mil y un bendiciones. Suscríbete. Oro y miel también. Para ti y tu familia.